Bueno, un día único, muy especial, disfrutando cada vuelta con este auto es una bestia, una locura llegar a estas velocidades, esa potencia frenada, el agarre en la curva, realmente un privilegio entonces yo creo que el día fue muy bien, hicimos muchas vueltas, nos concentramos especialmente en hacer stints largos long runs, y bueno yo creo que fue bastante bien, hicimos mucho kilometraje, yo acostumbrándome al auto a la sensación del auto, la degradación de la cubierta, tratando de manejar eso, obviamente acostumbrándome a todos los procedimientos también, con el mapa del acelerador, del embrague, las estrategias, las practice starts también que fueron genial, y nada, realmente yo creo que fue un día muy productivo.